Rindieron protesta a los tres magistrados quienes presidirán el recién creado Tribunal de Justicia Administrativa, órgano que surge del sistema estatal anticorrupción. Los magistrados son María de Lourdes Diff, Alfonso Guillén Almaguer y David Paz Moreno, quienes tendrán la facultad de dictar sentencias en casos donde exista un daño a la hacienda pública, determinar montos de indemnizaciones así como sanciones pecuniarias a los responsables de ocasionar un perjuicio a los entes públicos de orden estatal o municipal. El Estado de Puebla padecía de la creación de un tribunal contencioso de lo administrativo para ver las controversias entre los particulares y las autoridades de la administración pública, tanto municipal como estatal. Ya con esto se facilita mucho el acceso a la justicia por parte de la gente. Los magistrados de justicia administrativa podrán resolver conflictos que involucren a particulares y autoridades gubernamentales. Este tribunal le toca la materia administrativa propiamente fiscal, que le venía haciendo mucha falta a Puebla desde hace muchos años, así que esto es algo benéfico para los contribuyentes. Y por otro lado la innovación de seguir el procedimiento y en su caso sanciones tanto a servidores públicos como particulares. De esta forma se continúa sobre la ruta de fortalecimiento del sistema estatal anticorrupción, pues este organismo castigará hechos que alteren o afecten al ciudadano ante servidores públicos, evitando abusos. Con imágenes de Miguel Sánchez, Alberto Rueda, Noticieros Televisa.